¡Hola, monitos! Feliz noche, bienvenidos al apartamento de La Mona Oigan, a ustedes como les va como con esas relaciones de pareja tan difícil, sí o no Y uno como que cada día necesita más y uno cree que arrancando las relaciones es difícil Pero después es la mitad, pero después más adelante vuelve más difícil Bueno, yo pienso que a uno en los colegios o desde chiquito le debían enseñar como esas herramientas Esos temas de relacionamiento y saben que también me parece muy importante el tema de las finanzas O sea, nos enseñan una cantidad de cosas y de cosas y de cosas Pero nos cuesta tanto relacionarnos en pareja Hablando de pareja, el papá de la niña, mes de amor y amistad y se fue a celebrarlo desde agosto Y que no, que llega por ahí en diciembre, yo no sé qué se fue a hacer A él le encanta la pesquería, entonces se mantiene pesquería Ojalá no me llame una de las truchas de la pesquería porque hay, o un bagre de esos Porque ahí sí se van calentando las cosas Oigan, que más era lo que les iba a decir Ese tema de las relaciones de parejas El que trabaja mucho, la mujer que está en la casa, los dos que viajan tanto Les voy a dar este dato, por ejemplo El papá de la niña, pilas pues para los vecinos, para los pollos, para los colágenos Se va todas las semanas, por ahí de martes a jueves Ahí les dejo ese dato, con todo respeto Para que sepan que la monita más o menos se mantiene sola ¿Cómo? Ay, llegó el papá de la niña, yo no contaba con esto Y ya había invitado a unos pollos de la unidad Pues yo no vi el pollo ¡Ay, la pollo! ¿Otra vez venís a pedir pollo? Azúcar, azúcar La famosa lenticia, la que baja y todos se quieren de morir Pero ni yo te voy a decir una cosa Señora Me debes azúcar, me debes frijoles, también te he dado salchichas, carnes y no vas a encontrar acá nunca No Somos vegetarianos No, ponete Vegetarianos Oigan, mona, pues es que me toca inventar a ver con qué subo Porque yo cada que escucho, escucho una bullerería en su apartamento No, pues habló la sigilosa Pero pues es que normalmente no estoy No estoy, no estoy, no estoy Y cuando estoy solo escucho a un bulla decirme, ¿qué negocio tenés aquí armado y no sabemos? No, pero vení Entonces cuando no estás Y yo también conozco al papá del niño Cuando no estás, esa gritería de viejas, ¿quién es? Yo no es que se hace, no quiero ser No, 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 quiero ser No, no Chismosa, ni meter en tri O son las terapias de Ay, son puras Sí, es pura terapia Terapia choque Sí Sandrita Habrá que preguntarle a él Sandrita Posada Esperándote pues, porque es que no, no la veo Si no entra, sale o en televisión Casi que naciste en la televisión Contanos la historia Pues tampoco que haya nacido No, pues es que también Ya sos muchos años No, sos muy jovencita y llevas muchos años ¿Cómo fue ese encuentro con la televisión? ¿Te encontró ella a ti? Sí, sí, sí La televisión sin lugar a dudas me encontró porque yo soy ingeniera O sea, yo no, ni estudié comunicación Digamos que sí lo, sí lo tenía Ingeniería industrial, Sandra Posada, por favor Qué cansancio, qué pereza Sí, sí, sí Juiciosa, te la hiciste toda perfecta Toda me la hice y la terminé en embarazo de Julieta La terminé en barrigada de Julieta Así fue que terminé porque obviamente Trabajo desde muy peladita Entonces yo veía que mis amigos avanzaban Y cogían siete materias Y yo trabajaba Entonces lograba solo hacer de a cuatro materias Tres materias Entonces me tardé mucho Me casé Quedé en embarazo Y aún así terminé pues la universidad En embarazo de Juli Pero estudié ingeniería Pero sabes que desde el colegio Sí le hacía cariñitos Como ojitos a la comunicación Fui la personera del colegio O sea, como que nunca me ha dado miedo El tema de hablar en público Pero cuando llegué y me encontré Con la comunicación Yo dije no, no quiero esto Quiero otra cosa Pero pues ahí vuelve lo mismo La comunicación me terminó encontrando Hacía cosas de modelaje Estaba metida en el mundo del modelaje Y pues por ende conocía a muchas personas Y en Cosmovisión Cuando en esa época era productora Estaban haciendo un producto para el Canal 1 Llamaba La Lonchera Y el encargado de fotografía Y estaba muy involucrado en el tema Era un fotógrafo Jorge Diez Y me dice Sandris, vos tenés el talento Estamos haciendo casting Porque estamos buscando la presentadora Teleanimada Y yo, yo, me locadora Pues pucha, pues hagámosle yo Y que pierdo ¿Y qué? ¿Te pusieron a decir un texto? Sí, no, nada Como improvisa Habla de este tema Improvisa Pues si no me queda No, nunca me acabo Hablar de más Antes de seguir con la historia Me parece súper bonito Mencionaste algo Que me quedó sonando Trabajaba desde muy joven ¿Qué es eso tan bonito? ¿Y qué empezaste a hacer? Me parece muy rescatable Pero pues mona yo Es como se llaman Estas peladas Tienen nombre Pero no lo tengo En este momento en la cabeza Era pues como que Iba de fiesta en fiesta Ah, sí Con un Licor Promotoras Impulsadoras Sí, sí, sí O tiene otro nombre Desde muy pequeño Trabajé impulsando Un producto Que amamos los antioqueños Sobre todo los fines de semana Los embellecedores Los embellecedores Y me la pasaba De fiesta en fiesta Repartiendo licor Entonces llegábamos A las discotecas A feria de flores Entonces yo era Con una vaina Así grandísima Como en un fumigador A darle a dieste Y sin este El que quisiera recibir Y desde los 18 años Empecé a trabajar Como impulsadora En licores En cigarrillos Y así fue como comencé Con los ingresos Y al mismo tiempo Hacía cosas de modelaje Entonces así fue como arranqué Pero desde muy peladita Pero pues Eso fue ya con los 18 años Pero antes Eso iba a los almacenes De los amigos de mis papás Y vendía tenis Vendía ropa ¿Y esa vena De dónde es, Andri? ¿Y del papá y la mamá De dónde te sale eso? Yo creo que mi papá Fue Y es un hombre muy trabajador Ya está pensionado Pero no se queda quieto Y yo creo que de ahí Viene esa vena Muy trabajadora Pero desde muy peladita En el colegio Yo llevaba dulces Para vender Coffio Mini cigüí Eso sí Mi mamá terminaba gritando Porque le acababa La gelatina Porque el arroz No rendía Y para el coffio Y para el coffio Y para el mini cigüí Entonces Pero sí Digamos que desde pequeña Sí tuve esa vena Sandris Metida en todo ese mundo Los reinados Te coquetearon ¿Cómo fue? Terminé hasta en reina Es que me ha rendido La vida No, no, no Mejor dicho Te escucho mucha cosa Usted da para serie Para serie de tres temporadas Terminé en reinado Porque obviamente Al estar involucrada En el tema del mundo del modelaje En algún momento me dijeron Ve, ¿por qué no te metes Al reinado de las flores? Cuando se hace el reinado de las flores Y comencé en el reinado de las flores Y Bueno, ya no me acuerdo Por dónde fue Terminé y terminé siendo Reina de las flores En Medellín Y terminé participando En el reinado de la policía Y a nivel nacional Se ha reinado la policía Y a nivel nacional ¡Ay no! ¿Mora de dónde sacaste esas fotos tan inmunda? No, pero Es que inmunda Conchuda atrevida Bueno, pero de ahí fue que terminé trabajando Para esa empresa En esa época de licores Sí Fue muy evidente Hoy miro En dónde estaba el mapa de Antioquia Tan mal ubicado Estaba bien abajo Bien adentro Estaba bien adentro En este momento Lo estoy analizando Sandris, Benny Pero es que una cosa Es que yo sea avispada Extrovertida Pero es que esto es otro nivel No te daba pena No me daba pena Pero después de haber hecho Un proceso muy teso Porque en el colegio Yo era muy introvertida O sea Yo tenía Sí Tenía Pues como un amor propio Tan en el piso Pero ¿Por qué? No hablame de eso Que eso me parece muy importante No tenía confianza No tenía confianza en mí misma Sentía como que no No encajaba en ninguna parte Sí fue un proceso muy duro Sobre todo en la época de noveno Me dio muy duro Pero es muy teso Porque yo no sé En qué cabeza A mí se me ocurrió Como que Tengo que empezar Voy a meter a clases de modelaje Voy a hacer clases Voy a estar en clases de modelaje Y le dije a mi mamá Má Quiero meterme a clases ¡Míralo! ¡Halo! ¡Qué cosa más hermosa! ¡Una chiquita! Entonces clases de modelaje ¿Y qué te dicen en tu casa? Clases de modelaje Y le dije a mi mamá Má me quiero meter a clases de modelaje Y te voy a decirle Mi mamá siempre me apoyó Siempre, siempre Ha sido Un bastón súper importante Y le dije a mi mamá Quiero hacer clases de modelaje Y me dijo Listo pues metámonos Averigüemos Y metámonos Y te metes a clases de modelaje Porque yo creo que en el fondo Ella sentía que yo tenía Una autoestima muy baja Y que esto de pronto Me iba a ayudar a A sacar Como que despierte Que esto es más que esto Y empecé en clases de modelaje De hecho la agencia Era en el centro Mi mamá Cogíamos un bus Y me llevaba Y ella te acompañaba Y mi mamá me acompañaba Cogíamos un bus Ahí en la América Porque vivíamos en Santa Mónica Número 1 Y cogíamos el bus Ahí en la 90 Nunca se me va a olvidar En la 90 En la 80 Cogíamos un bus Y nos íbamos hasta el centro Y mi mamá me llevaba Clases de modelaje Me llevaba Me esperaba Otra vez tomábamos el bus Nos íbamos para la casa Entonces sí fue Una época muy bonita Y creo que sí El modelaje En ese momento Me salvó O sea Como que levantó en mí Como eso Que Esa inseguridad Que tenía Y que andaba con ella Y comencé de ahí Y ya de ahí no paré Mirarme ahí chiquitita Ahí estaba en clases de modelaje Esas fueron las primeras fotos No, no, no Ahí los ojos Sí se parecen a Vicente Sí Que te decimos Que se parece tanto al papá Pero ahí sí tiene mucho aire A Vicente Sí, sí, sí Sandri Llegas a Bogotá Con cuántos añitos Y todo ese mundo de ilusiones Pero también nueva Además muy complejo Porque Bogotá llega A mis 19 años 19, casi 20 años Y me dicen Bueno Me llama Yamida Mad Dios mío Me dice Quiero que te vengas Para Bogotá Quiero que vengas Y trabajes conmigo Y yo decía O sea, es de verdad Lo que está pasando Y yo no Esto es una oportunidad Que no se va a dar Hablé con mis papás Y mis papás me dijeron Dele de una ¿Qué le va a medir? Nosotros la apoyamos Paré universidad Paré todo Y me fui a vivir a Bogotá Y ahí sí era como La responsabilidad Pero imagínate 20 años Entonces uno como que El sueldo que tienes Vas a pagar todo Porque mis papás me dijeron Si se va Pero es su responsabilidad O sea, suelta Suelta O sea, mire a ver ¿Qué va a hacer? Y en la ciudad Pues es que no estás En Manizal En la capital O sea, y yo Y me le medí Y me fui Trabajé un año O sea, hice la Y me preguntan ¿Estudiaste comunicación? Y yo digo sí Sí, total Hice un curso intensivo Doctorado, maestría Todo lo que quiera En un año Aprendí cantidades Del papá Sí De las comunicaciones En este país Pues lloré Porque también hay que decirlo ¿Qué sentías? Esos miedos, Andris ¿Por qué es esa responsabilidad? ¿En qué momento Me metí en esto? Nada más, mona Porque yo en la televisión Realmente yo llevaba Tres meses Cuando hice el casting Duré, no, ni siquiera Duré dos meses En ese proyecto Que hacíamos para el Canal 1 Y a los dos meses Me llaman y me dicen Queremos que te vengas Entonces yo decía Para mí esto era Un mundo ajeno Yo decía ¿Cómo se maneja? ¿Qué se hace? Lo máximo que sabía Era como que me siento Y presento Y digo Hola, chao ¿Cómo están? Y le doy la introducción Sí, por más extrovertida Que fueras Cero de lo Y entonces Y llego a Bogotá A este mundo Y con este Debajo del avión Llego el otro día A trabajar Porque fue Todo muy rápido Y además Porque llego A un apartamento No tenía nada Yo me llevo Una sábana Entonces dormía En un tapete Dormía en un tapete Mientras conseguía Colchón Mientras conseguía Todo Y dormía ahí En un cambuche Que yo hacía Mientras empezaba A organizar Mi vida Y llego yo a trabajar Y lo primero Que me dice Yamide Es Nunca se me va a olvidar Me dijo Te vas a cubrir Estamos en la fiesta De México Que es muy importante Que es la fiesta De los muertos Y te vas a ir Al consulado de México Vas a entrevistar Al consul de México Y vas a preguntarle Que tienen preparados Desde Colombia Desde el consulado Para celebrar Esta fiesta Tan importante Para los mexicanos Y yo decía ¿Entrevistar? ¿Qué? ¿Hacer qué? ¿A quién? ¿Cómo hago? Y yo dije No puede ser Y nunca Son momentos Que yo creo El camarógrafo Decían Chucky Decían Chucky Era jodidísimo Porque Por él Pasaron Grandes presentadoras O sea Que hoy Están a nivel internacional Y él arrancó Con muchas de ellas Y él llegó como que Esta es la nueva La voy a estrenar Sí, la voy a estrenar Y llegamos Pero digamos Que yo siempre He tenido claro Que yo soy muy amiguera Y me lo metí En el bolsillo Cae espalada Y hoy entiendo Que el mejor aliado Es el camarógrafo O sea O el camarógrafo Te quiere Y te hace De salir bellísima Pilas angelito O Te hace Sí O sea La Embarrada Completa Y es tu peor enemigo Y mientras íbamos En el carro Que íbamos para la embajada Yo empecé a conversar Con él Empecé a hablar Y yo le dije Vea, ¿sabe qué? Yo lo voy a hacer sin ser Yo no sé nada Usted es el jefe Y le entregué todo el poder Al camarógrafo Bueno, yo le dije Usted es el jefe Y yo voy a aprender De usted Dígame, ¿qué tengo que hacer? Yo no tengo ni idea Yo no sé cómo funciona No le voy a decir nada Porque yo ¿Qué? ¿Cómo va a chicanear Con que no tengo ni idea? Y él vio Como esa disposición mía Y de alguna forma Como que Pues esta viene Como la nueva Si no me dijo Guíeme usted Entonces Listo, vamos a hacer Esto es un aforo Si te haces acaso Contraluz Si te pones acá Es esto, esto, esto Yo te recomiendo Que le preguntes esto Y esto y esto Y uno pone esa cabeza así Yo en el momento Lo que dije fue Esponja Yo Yo le pregunté Chucky, ¿me hago aquí? No, no Ahí te hacen contraluz Mira el aforo ¿Dónde crees Que te puedes hacer? Entonces él me decía Ya ves la ventana Ya ves no sé qué Ya ves no sé cuánto Y empezó a darme Como un curso intensivo En segundos O sea, en segundos Terminé entrevistando Hice la entrevista Salimos, llegué Yo dije Listo, terminé Hice la entrevista Y me dice Listo, vaya Haga pietaje Y yo ¿Qué? ¿Y eso qué es? Yo decía ¿Cómo que? ¿Qué? ¿Pietaje esto es qué? Entonces me dice Chucky Y me dice Ahora lo que te vas a ir Porque en esa época Eran las máquinas Uno metía el cassette Era cassette Ay, cierto Estoy muy vieja Porque es que aquí Todos están diciendo Como que Ay, madre Que no lo pare Es otra cosa, muchachos Que esté regia Pero Aquí hay kilometraje Muy mucho Esto no se ha ganado De gratis ¿Listo? Gracias Me parece muy bien Esa mesa No ha sido gratis Ha sido trabajadito Entonces ¿Qué era el El pietaje? Mona Eso era uno llegar Era una sala de pietaje Y eran las máquinas El cassette Y usted empiece a escuchar La entrevista Para Para Pare En el minuto 12.05 Está la información Diciendo esto 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 Y estructure la nota Yo ¿Qué? 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 Claro Tenía que estructurar Una nota Meter el pietaje O sea Lo que había pietado La información Que necesitaba Escribir la nota O sea Luego ir Grabar la voz Entonces uno Graba la voz Y uno como que Le he chorreado Y uno dice No venga Se lee el punto Se lee la coma Se leen los puntos Suspensivos Se lee el punto y coma Entonces esto fue Todo un proceso Si hay que meter La intención a la voz No se lee O sea No lees como Normalmente Estaba hablando No esto fue Pero además Fue un proceso De aprendizaje Muy bonito Fue un año Y ya al año Cosmovisión decide Ser canal Y me llaman Y me dicen Sandris Ah bueno Porque esta era la otra El sueldo se me iba En pasajes Yo viajaba Cada ocho días Cada quince días Para Medellín Porque yo soy De familia Muy arraigada O sea Papá Mamá Y las hermanas Si eso si lo sabemos Amo y adoro Mi familia Y donde está mi familia Estoy yo No hoy en una edad También tal No espere Siga tomando Y ya Ya seguimos No pero habla Está donde se apaga No 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 Mejor dicho Me han traído A la más Habladora Del mundo entero No Ella es como explotada Sandri Venga pues Es que es una historia Muy buena Y me encanta Que hagamos énfasis De que Ah no Es que era una cara bonita Modelo Teen Y cayó parada No 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 Bueno entonces Cosmovisión Canalune Teleantioquia Porque además Somos vecinas Con las gritonas De las tres gracias Usted La edad Indisciplina Ese como Porque ellas son muy puestas Si 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 La verdad Si Si yo A mi me falta un tornillo No se si uno Varios No 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 Ni los vamos a buscar Que pereza Y además Que pues esto Queda la charcutería Donde busquemos Los tuyos Y los míos No 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 Dejémoslo así De ese tamaño Bueno y después Caracol Te busca Contanos ya la historia Caracol fue Además que Caracol No ve Caracol y las tres gracias Llegaron en un momento Muy importante En mi vida Llegan en un proceso Muy teso De divorcio O sea yo estaba ya En un proceso Ya de De divorciarme O sea En un En un duelo Personal Muy jodido Llegan además Cuando se había terminado El proyecto de UNE Y es la primera vez Y gracias a Dios Y espero que sea así Que yo me quedo sin trabajo Como tres meses Y yo decía ¿Será que ya se acabó Mi trabajo en la televisión? Y llegan los dos proyectos O sea Me llaman para casting En las tres gracias Y me llaman para casting En Caracol Para día a día Porque en Caracol Estaba Estaba Mónica Jaramillo Mónica Jaramillo Estaba Y se casaba Si voy a ir a vivir a Bogotá Y le preguntan a Mónica Como que ven Necesitamos presentadoras ¿Quién te puede? Y Mónica dice Bueno Sandra Posada puede ser una opción Y yo voy Y hago el casting Cuando hago el casting Con varias Me llaman A los 15 días Y me dicen ¿Quedaste leída? Y yo ¿Cómo? Quien me hizo el casting Fue Iván Lalinde Que en este video No estábamos acordando Precisamente Y me hacen el casting Hago el casting Las tres gracias Y quedo en los dos proyectos Bendecida Ahí la tomo tiempo Los dos Por fortuna El uno no intervenía Con el otro O sea Los dos siempre Los hemos podido manejar Sin problema Y así es como Llega Caracol a mi vida Hace 12 años 12 años Hago parte de la familia Caracol Estoy feliz ¿Y cómo es esa familia? Que igual te aman Esa familia de día a día No, no, no Pues imagínate Recién cumplimos 22 años Y esos 22 años Yo he hecho parte De esos 12 años Y ha sido un proceso Muy bonito Porque han pasado Muchas personas Por día a día Han sido varios Los presentadores Y aunque hay distancia Porque nosotros Estamos aquí Hay una cercanía Y ellos están allá Total se siente Cuando nos encontramos Cuando nos vemos Cuando hablamos Es como si siempre Estuviéramos juntos Y ha sido una familia Muy bonita Desde el director Desde el jefe Desde entretenimiento Siempre han estado Siempre han estado Muy pendientes De nosotras O sea, la verdad No podría pedir Un mejor trabajo Puedo trabajar Desde Medellín Sandri, ya te iba A decir eso Y ahora vas a hablar De otros pasos Por otros programas ¿Cuál crees? Definitivamente Porque eres genuina Tu simpatía Tu fluidez Pero cuál es Pero cuál es además Esa clave Del éxito tuyo De haber logrado Tantas cosas O sea, es que Hay muchas cosas Que ni te has soñado Y te han llegado Y me han llegado O sea, y es porque Las has cultivado Yo creo que ser yo Y por fortuna Han llegado proyectos A mi vida En donde me dicen Necesitamos que sea usted ¿Cierto? O sea, no Tuve una época Que presenté noticias Duré seis meses Y yo dije No puedo Este no es mi formato O sea, aquí no Porque yo Daba una noticia Y si era de niños Peor O sea, yo terminaba Llorando con el ojo Encharcado O sea, no Nunca fue mi formato Pero lo probé Pero yo creo Que ese ha sido el éxito Y es que he sido yo Y que No suene bien decirlo Pero pues yo creo Que a veces uno También tiene que No, tenemos que Hay un tema Que se llama Don de gente Sí Y eso no lo tiene cualquiera Y el don de gente Es No, no se aprende Y no se aprende En ninguna parte O sea, con la persona Que te ayuda Y te sirve el tinto Como con el director O el alto Ejecutivo Y yo Para todos Soy la misma Sandra Entonces sí Sí siento que Eso en mi vida Me lo han inculcado Mis papás Y creo que ha sido Clave en mi trabajo Porque Porque tengo la facilidad De llegarle a la gente Y los pies en la tierra Mencionaste ahora Un tema súper bonito Y es La familia Ahí estás hablando Esos valores Esas cosas que le dicen A uno en la casa Mire, salude De las gracias Ojo, los piecitos En la tierra Usted podrá ser Muy estrellita de televisión Pero en la casa es Sandra Tiene unas hermanas Ese tema familiar ¿Cómo es? ¿Cómo influye En tu vida? Además comparten Parejo En la finca Pasan delicioso Mona Es todo Mi familia Lo es todo O sea, mi familia Es mi pilar Y yo soy el pilar De mi familia Qué bonito es Cierto, o sea Creo que es un Soy lo que soy Gracias a ellos Soy lo que soy Gracias a mis papás Gracias a mis hermanas He tratado siempre De estar ahí para ellos Y ellos siempre Han estado para mí Y creo que eso es fundamental Eso hace que también Hoy que tengo mi familia Y que tome la decisión De crear mi familia De contemplar mi familia Que sean las bases Precisamente de esa familia Y yo siento que Ese es todo mi yo O sea, ahí es donde nace Sandra Y que es además Lo que no nos deja Perdernos Porque también entraste En una edad Muy vulnerable Bonita Hermosa Donde También De pronto Te podías haber perdido De esos son mi ancla O sea, como que Tienes mi aterrizio Y doña Rosalba ¿Qué significa para ti? ¿Dónde está doña Rosalba? Doña Rosalba Ay, qué tal Hola hija ¿Cómo estás? Me alegro mucho Que te estén haciendo Esta entrevista Bueno, me preguntan Sobre ti No, pues cosas malas En sí No, no te veo Es una mujer Muy especial Eres una guerrera Una trabajadora incansable Buena hija Esposa Madre Pues ni se diga Eres el pilar De nuestra familia Eres la alegría Eres muy parecida A tu padre A propósito Saludes de él Un beso Y un abrazo Que tú sabes Que las cámaras Lo intimidan mucho Lo mismo que a mí Pero obviamente No quería dejar pasar Este momento De darte un saludo Y decirte Lo mucho que te queremos En esta familia Te amamos muchísimo Hija Dios te bendiga Ay, qué belleza Ella es más conocida En el bajo mundo Como Rosbiz Pero mira Qué tan impresionante Que hubieras dicho De lo del pilar Y ella lo hubiera mencionado O sea Una conexión Completa Sí, sí, sí Digamos que Hace mucho tiempo Pues yo creo que Una vez Todos tenemos Voz de líder Solo que hay quienes Deciden ser Un líder pasivo Otros activos Otros líderes positivos Y otros líderes negativos Pero todos somos líderes Y yo creo que asumí Ser el líder en mi casa Entonces mi mamá dice Es que Dígale a su papá Porque su papá No me hace caso Yo le digo Pa, hagamos tal cosa Mi papá corre Mis hermanas igual O sea Como que todos Me tienen siempre No, es que sí se siente Los que te seguimos En la red Sí se da uno cuenta Y dice Estas dinámicas Giran alrededor De Sandra Pues qué tan bacano Como que Yo llego a la finca Y hay rumba Fija Hay despeluque Hay despeluque Fijo O sea Como que siempre Todos han contado conmigo A veces no ha sido fácil No ha sido sencillo Así es verdad Todo no es Asumir a veces eso Que yo misma me puse O sea De alguna forma Que a veces también Se vuelve carga Y se vuelve una carga A veces no ha sido tan fácil No ha sido tan sencillo Aprender a soltar A veces maletas Que no me corresponden No ha sido fácil No ha sido sencillo Pero yo creo que nada Que el amor Que este diálogo Que tenemos en nuestra familia Pues se termina logrando Pero Pero mi mamá O sea Mi mamá Ha sido una mujer Muy tenaz Mi mamá Yo la admiro Sabes que Mona Le admiro Porque yo hago algo No Yo no he podido hacer algo Que mi mamá sí hizo Y es que mi mamá Dejó todo por sus hijos O sea Decidió Abandonar la mujer Abandonar todo Por sus hijos Sí Yo no sé qué pasa Admirable Pero sí ya Muy cuestionable Y sobre todo Ya en estas En estas épocas Pero Somos tan afortunadas De contar Con esos abuelos En la educación De nuestros hijos O sea Eso no Tiene Eso no se puede Medir Económicamente Nada Ni colegio Ni nada Tener esos espacios ¿Sabes qué? Cuando llegó la pandemia Obviamente Pues Pipe Por su trabajo Y por lo que hace Hacía un análisis Muy interesante De lo que dejó La pandemia Para los niños Y para los abuelos Y Pipe decía En su momento Obviamente en su lectura Y en todo lo que Él conoce y sabe Y decía Que el lazo Que tienen los abuelos Con los nietos Es una cosa Que la pandemia Fragmentó Lo que genera Un niño en un abuelo Y lo que el abuelo Genera en el niño Es una cosa impresionante El abuelo Le entrega sabiduría Al niño Y el niño Le entrega a la abuela Al abuelo Vivacidad Alegría Vida Y eso en pandemia Hizo esto Porque no se podían encontrar Entonces yo siento Que si es el lazo Más importante Que pueda existir Entre los abuelos Y los hijos Pero por lo que se dan Mutuamente Y creo que eso es fundamental Dos hijos Dos hijos en unas edades Muy distintas Muy jodidas A calzón quitado Y a quien más No eran otras dos Usted Ay mija Llegaron las tres Gracias a ponela En orden Es que usted Mueve escandalosa Buenas noches Ah Es que vino a buscarla Llegué de viaje Llegué de viaje Papá del famoso Vicente Ay que belleza Bueno Felipe A que te dedicas Que además Tienes una Profesión espectacular Y lo que haces Es demasiado Demasiado Bueno digamos que Me dedico a A ayudar a la gente Que es lo más bonito A través de la psicología De la neurociencia Que es el estudio Del cerebro humano Y el comportamiento De los seres humanos Pero es apasionante Amo mi trabajo Me encanta Porque no sabes La satisfacción que da Recibir a una persona A veces Destruida Si o a veces Sin un centro de vida O queriéndose quitar la vida O un matrimonio Casi desbaratado Bueno miles de cosas Pasando por un duelo Y vas viendo Como va pasando El tiempo Y de pronto Saber que tú A esa persona Le aportaste un granito de arena Para que al cabo De unos meses O de unos años Su vida Hiciera un giro total Es maravilloso Entonces digamos Esa es mi profesión Ayudar a la gente Además que yo digo Que es para mi La mejor profesión del mundo Porque mira Ayudo a la gente Al final recibo El cariño La admiración El respeto De la gente Y fuera de eso Me pagan Eso es lo mejor No Fuera de eso Me pagan O sea Me encanta Me apasiona Recibo el cariño La gratitud de la gente Cosas hermosas De la gente Que no hablan Y fuera de eso Te pagan por eso O sea Que somos muy poquitos Los que Trabajamos O sea Con tanta pasión Haciendo lo que Sí Lo que amamos Y fuera de eso Nos pagan por eso Sí Eso es una bendición Cuánta gente Mirando el reloj Sin tener una ventana Uy no quiero decir Eso es lo que te quiero decir No, no, no ¿Cómo se encuentran Ustedes dos? Eso de dónde surgió Déjelo hablar Sandra Que de callar Ay no Que mujer tan llenadora Cuenta la historia Que la cuente eres No, mira La historia La historia Bueno es muy sencilla Porque bueno Yo también De alguna manera Gracias a mi trabajo Todo así Gracias a mi trabajo Llevo mucho tiempo También en la televisión Ah, claro Vos hablís en otras partes Yo desde Como desde el 2006 Empecé también Causalmente Porque la casualidad No existe En conmovisión Empecé por allá En un programa Me llamaron alguna vez Y bueno Yo me volví para la casa Y yo como que Ah, todo contento Me invitan Ah, pero Pero, pero ya Y por allá Como a los 15 días Me volvieron a llamar Y ya bueno De pronto las personas Que estaban ahí Les gustó mi trabajo Y me dijeron No, te queremos Todos los jueves Como ya Como de planta Por decirlo así Y empecé desde el 2006 En televisión Y cuando estoy en Conmovisión Me empiezan a llamar A Teleantioca Me empiezan a llamar Bueno, me empiezan a llamar A todos los canales De acá, ¿no? Regional Y en una de esas De esas De esas Encontro Yo ya me he encontrado Con ella Todo eso Obviamente Se habían hecho Cambios de luces Pero, no, yo no me acuerdo No, ahí voy Pero, ¿sabes qué pasaba? Toda digna Toda rogada Y en esto Ella lo sabe Es verdad En algún momento Claro En algún momento Yo ya A mí me parecía Una mujer muy linda Muy atractiva Pero ella era casada ¿Cierto? Y en ese sentido Y en ese sentido Yo sí he sido Muy respetuoso No, no, no Y en ese sentido Sí, pues ¿Para qué? Muy respetuoso Entonces, digamos que no Para mí, por lo menos Ella me niega Aunque, ¿no? Pero para mí Sí, lo digo públicamente No era desconocida Porque yo estaba en el medio Y entonces nos cruzábamos En programas Aunque quizá Nunca me entrevistó Pero, pero Y fue pasando el tiempo No, yo creo que sí Te entreviste en UNE O de pronto en UNE Me entrevistó Y dice que no se acuerda Eso es un mecanismo Defensa Sí, sí, sí Eso lo analizamos No, pero yo creo que Es porque estaba casada O sea, estaba en otra cosa O sea, yo no estaba como Buscando nada Porque estaba en una relación Pero de verdad Nunca lo tuve como No, pero uno Sí se puede echar Bueno, el caso es que Para resumir pues el cuento El caso es que Pasa el tiempo Y ya después Yo estoy en Vengo a un programa Las tres gracias Y por esas cosas de la vida Me doy cuenta Que ya está separada ¿Qué es que hay? ¿Cierto? Ya estaba separada Y yo como que Eh, bueno ¿Qué pasa aquí? Y entonces ya empieza Bueno, empieza todo ese trabajo Que hace uno como hombre Ahí de preguntar De cuestionar Como ese rastreo Y empecé Por ahí teníamos Una persona Que fue muy especial para mí Que iba Mejor dicho Hacía publicidad Publicidad En todos los programas Y donde estaba yo Donde estaba Sandra Entonces yo un día Me atreví Yo le dije Bueno, mandale saludos a Sandra A ver qué Y ahí empezó todo Entonces digamos que Para resumir Y ahí sí la Sandra se dignó Ahí sí se acordó Pero nada Cuando ella llegó Me dijo Me dijo Gorda 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 ¿Vos conoces al psicólogo Que vas a Cosmovisión? Y le digo Gorda, no tengo ni idea Es que Ay, gorda ¿Cómo que no? Venga, yo se lo muestro Es que Pero así el día de mañana Le pregunta Que si usted Porque él me dijo Mándale saludos Pero si ella sabe Quién soy yo Si no, no le diga nada Entonces dijo Gorda Si él le pregunta Diga que usted Si sabía quién era Entonces cuando me lo mostró Y yo le dije Ay, está querido Pero tiene como voz De arracachero Como muy paiso Muy paiso Tiene como voz De arracachero Le dije yo No, pero está querido ¿Qué le digo? Yo, ay, gale Que gracias Que saludes Devolvió la salud Y te imagínate Y mira Y aquí acabamos 11 años Y me metí un niño Y todo Sí Me metí un niño ¿Quién le metió un niño a quién? Además el niño No se parece a él O sea, es que es lo más Es lo más raro No Todo entero Pipe Hace 11 años Que lo sigue haciendo Ay, no Qué tal que le hubiera gustado Entonces yo le digo Porque es un mito ¿Verdad, mona? Que pues como el nombre lo dice Hay que desmitificar Porque la gente dice Claro Ay, yo sí Me estás analizando Es que yo no salgo A la calle a trabajar Y yo no invito A una pelada A comer a trabajar Yo trabajo en mi consultorio Y en la calle soy Felipe Yo no soy el chico Nada, nada La invité a cenar Y lo más bonito Fue que De una vez me dijo Que sí Bueno Fue rápido Y cuento la historia del carro No, esa fue Esa fue Esa fue la mejor ¿Qué? Tampoco fue inmediatamente que sí Tan ofrecida Voy a contar la historia del carro Que es la mejor Hágale Y ella sabe No me puedes mentir Hágale, hágale, hágale No La primera salida, mona La primera salida Ay, llegó No, espera No, no, no Tampoco Pero si hubo De una vez Uno dice Aquí La primera salida Salimos normal Fuimos a cenar algo Me llevó a comer Pero más superosado Me llevó a comer Y es que costillas O sea, la primera salida Y uno de atrás No, pues O sea, había un lugar Un momento Había un lugar De carne Y ella escogió costillas Ella entregó Por todos los lados Listo Más allá de las costillas Póngale pues cuidado Y el pido gaseos Y yo cerveza Llegamos a la casa de ella Entonces Aquí Yo ya me fui a bajar Y yo Bueno, listo Chao Que estés bien Entonces ella llegó Y se bajó Y cerró la puerta No, no Le he piquito La primera salida No, no, no Pero es que escuche Este tallo es chévere Siempre lo contamos Entonces llegó Y cerró la puerta La iba a cerrar Yo ya iba a arrancar Cuando yo iba a arrancar Ella volvió a abrir la puerta Entonces yo miré así Y yo, ah, se le quedó algo Y llegué y metí la cabeza Y me dices Que si tu intención Era que yo pasara bueno Pues lo lograste Porque hay unas citas Que son un desastre Chao Y cerró la puerta Y yo ya me fui para la casa Y yo dije Esto está listo Le dejé esa papabomba No, espérate Le doy algo Para tomar esta historia Ya me iba a decir algo Pero es que me castigan En el programa Me castigan Oye, vos callate Ya te dije Ya me voy a callar Controlate, controlate Y hacerte cuenta Que estás buceando Esa relación Con dos personas En dos campos Relativamente distintos Porque a la hora La verdad Se terminan pareciendo Pero donde hay muchos viajes De por medio Pipe Contanos Que te ha tocado hacer Esos trabajos Tan extraordinarios Por fuera Bueno, mira Yo tengo Digamos la fortuna De Yo creo que ahí Me faltó responderte En la primera pregunta Que me hiciste Que hacía yo Que aparte de trabajar Con Como le digo yo Con personas del común Aunque ellos también son del común Sino que son más visibles Por lo que hacen Tengo la fortuna De que hace Quizá 15 años 16 años Mucho Trabajo con Deportistas de alto rendimiento Especialmente Futbolistas de élite Profesional acá Y en el exterior Perdóname que te interrumpa Pero hace 16 años Eso era un tema Completamente nuevo Era nuevo Y es más Hoy todavía Hoy todavía sigue siendo nuevo Y todavía en cierta parte Del deporte Lo ven Pero ya claro Gracias a Dios A lo que ha pasado Y a las redes Y todo Cada vez es más aceptado Y bueno Y por las pruebas Que uno ya puede Mostrar Y puede medir Cada vez es mucho más Mucho más respetado Que es lo más importante Entonces Por ese trabajo Que tengo Llevo muchísimos años En equipos profesionales Del fútbol colombiano Y en equipos profesionales Y selecciones Afuera del país Estuviste con la selección De Costa Rica Estuvimos ahora Nuestra última experiencia Fue dos años Porque nos Digamos que A mí no me da pena decirlo Sandra me dice que no diga Pero nos echaron No pasa nada O sea nos despidieron El 20 de julio Pero estuvimos dos años Con la selección Fue un proceso muy bonito Estuvimos en un mundial No todo el mundo cuenta eso Lo que se vive Lo que aprende uno Al trabajar con jugadores De élite Pero de verdad Élite 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 Es una cosa Pues maravillosa Que no la aprendes Ni en la universidad Ni en los libros Ni en ninguna parte Hay que vivirlo Para aprenderlo Que además Entre comillas Ejercitar el cuerpo Es más fácil Pero la mente A mí la mente Me parece indomable Es que la mente Es muy loca Cómo manejar Esos cegos Esas disciplinas Esos miedos Esa tolerancia A los fracasos Lo que pasa es que Mira es complicado Por eso yo les digo A las personas Que digamos Que mi trabajo Es bastante delicado En ese sentido Y más en esa esfera ¿Por qué? Porque si Imagínate Si trabajar con personas Digamos entre comillas Vuelvo y hago énfasis Del común Es complicado Ahora trabajar Con estos futbolistas Estrellas Es mucho más complicado ¿Por qué? Porque se manejan Muchísimas cosas Hay mucho dinero De por medio Pero demasiado Son cifras Que uno no se alcanza A imaginar La manera como viven Y lo digo Porque ya tuve la fortuna De estar en el fútbol De élite 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 El año pasado Tuve una experiencia Muy bonita Que ahora si quieres Te la cuento Entonces No cuéntala ya Porque no le va a durar Mucho el programa No que tuve la fortuna Sí, sí Hágale Hágale Me llevó O sea Me contrató por aparte Me dijo No quiero nada Con la selección O sea En cuanto a vos Sino que yo por aparte Sí, sí, sí Te pongo todo Te pago tanto Y te quiero llevar a París Para que estés conmigo en París Y para que tengas Trabajo con algunos jugadores Del París O sea Una cosa ya pues De la elite Que la racachera Mire mía La vida Pero yo Tengo buen ojo El racachero Ahora me pasa el contacto Usted ya me va para afuera Entonces El año pasado Verdad que para mí Eso fue O sea Yo hoy en día Todavía me pregunto Que si eso me pasó de verdad Porque eso no lo cuento Sino yo O sea Yo estar En la sede del París Saint Germain Con Messi Con Neymar Con Berratti Con Keylor Con Sergio Ramos O sea Y con ellos cenando En los mejores restaurantes de París Eso no lo cuento sino yo O sea De verdad Con Kylian Mbappé Bueno Y muchísimos más Que se me quedan Entonces fue una experiencia Muy bonita Pero que a la vez Te deja un aprendizaje Tremendo 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 Porque es que imagínate Lo que es Trabajar con estas personas Ver esos mundos Tan distantes Y tan divertidos Pero pregúntele ¿Quién fue la psicóloga Del psicólogo Todo ese tiempo Mientras el señor Estaba en una nube Tú Sí claro Es que para mí era complejo ¿Cómo equilibrar eso? Ya iba para ese tema Simona porque es que Es que es muy complejo Mira yo no O sea De verdad es que Para mí era Es que es un sueño O sea Yo Yo Un día te voy a poner un ejemplo Estábamos ahí Y entonces llega Keylor Y me dice Feli Estábamos ahí en la casa tranquilos Y me dice Bueno ponete unos tenis Unos jeans que nos vamos Y yo ¿Para dónde nos vamos? Ah para un asado en la casa de Neymar Y uno en el asado en la casa de Neymar Y llegan todos los del París O sea vuelvo y te repito Eso no lo cuento Si no yo O muy poquitos pues Me sobran dedos de las manos Y más Y no me llevaron por chévere Sino por mi trabajo Sí Entonces Además a estos momentos íntimos pues Sí claro Y donde estaban ellos con sus familias Donde no había nadie Donde afuera había seguridad Por todo lado No podía entrar nadie No había cámaras No había celulares Entonces claro Para mí era tremendo Y yo llegaba a la noche Y le decía a Sandra Mira esto Y Sandra siempre la que me da Bueno tranquilo No se le olvida Que aquí tiene que llegar a lavar platos A seguir Sí Ubicadito Hay que comprar huevos y leche Mijito que no hay No pero si es real O sea Miren que en un principio dije Unas profesiones tan distintas Pero Se terminan pareciendo A los dos les toca viajar Mucho Les toca trabajar con ego Con fama Con tantas cosas ¿Cómo equilibran Ese tema De los viajes? Por ejemplo Sandy Cuando se fue con la selección De Costa Rica O sea vos acá Me acuerdo que publicabas Y decías Llevo muchos días sola O sea Peso Claro No es complejo Pero nos dos entendíamos Que teníamos que verle Lado positivo Estos viajes O definitivamente La relación se iba a hundir Y tomamos la decisión De que era el tiempo Para que él se realizara Profesionalmente O cuando yo viajo Me realizo profesionalmente Y como que nos recargábamos Sí Entonces esa distancia Nos permitíamos Esa ausencia Como que rico Que me haces falta Porque ya son 11 años Que rico Que me haces falta Bacano Que además Estás feliz Porque si estás feliz Venís feliz a casa Que es real ¿Cierto? O sea Quien se realiza Profesionalmente O realiza sus sueños Pues no llega frustrado A la casa Volví a mi casa Los niños La mujer Lo mismo Entonces él venía Recargado profesionalmente O yo vengo Recargado profesionalmente Y llegamos Eso como que Ay que bacano Me estás haciendo falta Y lo mismo Y es como si Volviéramos a ser novios No Es como Como que era Entonces como que Tomamos esa decisión Y siempre nos apoyamos Entonces él me dice Amor Tengo que viajar Me da muy duro Porque Ahí es cuando Uno también valora Lo importante Que es esa persona En la vida de uno Y no solo como pareja Sino Todo En el engranaje En el día a día En mis manos solamente Todo Y yo termino Pipe se va a viajar Y yo le digo Soy cansada Y él llega de viaje Y le digo Necesito terapia No necesito que nos vamos Los dos solos Yo soy la que jalo Eso me encanta Eso me encanta Pipe Esos momentos En las En las parejas Independiente Si es psicólogo Si es presentar Esos momentos Que nos tenemos que dar Que nos cuestan tanto No son absolutamente necesarios Mira yo también Por mi otro trabajo Ya no hablando De los futbolistas Sino de las personas No total También llevo 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 18 19 años Atendiendo parejas ¿Cierto? Y es lo más maravilloso El mundo de la pareja Es espectacular Y cuando lo estudias Y te metes en toda La ciencia Del cerebro Cómo funciona El cerebro del hombre Cómo funciona El cerebro de la mujer Porque somos Porque somos Anatómicamente Fisiológicamente Emocionalmente Seres totalmente diferentes Pero a la vez Pero a la vez También con muchas similitudes Es espectacular Como nosotros lo hemos manejado Cuando digo espectacular No es perfección Porque la perfección no existe Ah no 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 Pero es espectacular Porque Sandra lo dijo O sea Hemos tomado esos espacios Para bien Porque la distancia Puede ser un arma De doble filo Puede ser que una relación Bajo la distancia Se acabe O por el control Se fortalezca A nosotros nos fortaleció Pero también por muchas cosas ¿Me entiendes? Porque Sandra es una mujer Muy ocupada Y yo soy un hombre igual O más ocupado que ella Entonces no hay tiempo de joder Porque una mente es ocupada Joder el triple Ese mensaje Que me parece súper importante Segundo Mona Hay una confianza tremenda Una confianza tremenda Ella puede estar en Bogotá O donde sea Y yo creo en ella Y yo no soy Ey mandame fotos O sea Yo puedo estar Ah no total Porque también el mundo No y mira Y mira que yo estaba Yo el año pasado Cuando estuvimos en Qatar Cuando estuve en Corea Estuve en Europa Mucho tiempo Las diferencias horarias Sí hay más O sea por ejemplo Ella podía estar dormida Y yo estaba en París En un bar Con estos muchachos O en un asado Como conté ahora Y ella Yo confío Entonces la confianza El estar ocupados La comunicación ¿Cierto? Siempre una comunicación Respetuosa Asertiva Yo se las muestro Y él me las muestra Sí Yo veo una mujer Y yo Mira el bloque Que viene Y él llega Y la mira Y me dice Y él le dice Mira ese mani Y me dice Si está lindo Si está lindo Hay una confianza Son 11 años ¿Me entiendes? Hay una confianza muy bacana Hay dos mentes ocupadas Que son muy importantes Hay una familia de por medio Y ese mensaje me parece tan importante Hay una familia de por medio Que respetamos muchísimo Y que amamos muchísimo Hay sueños Hay objetivos a futuro Y cuando eso hay Uno Digamos eso Eso es muy importante Que uno tiene donde agarrarse Va a seguir ¿Me entiendes? También me voy a poner a carajear Para llegar Y ya no tener nada Exactamente ¿Vos te imaginás Vos brincando En Bogotá Brinconeando ¿Para qué? Además porque ha sido muy bacano Porque nosotros hacemos Como un análisis de la relación Y hemos construido mucho Y no solamente como pareja Sino que Todo lo que siempre hemos soñado Y como comenzamos la relación Como que hemos ido escalonando Y nos lo hemos O sea como que ha sido un objetivo Y los hemos logrado Entonces no hay esa frustración También como que Pues queríamos la casa Y esta es la hora Y como estoy trabajando solo Entonces No Y he sido los dos O sea como que Y hemos tenido conversaciones incómodas O sea como que desde el principio Teníamos claro Vamos a hablar de lo económico Vamos a comprar Listo ¿Cuánto va a poner? ¿Cuánto pongo? Tenemos la casa ¿Qué pagas vos? ¿Qué pago yo? O sea siempre hemos tenido Como claras esas conversaciones incómodas Que hay que tenerlas desde el principio Que cuestan tanto Cuestan tanto Pero hay que hacerlo Y bueno digamos que Aunque en casa de herrero Cuchillo de palo Dicen por ahí Así No me quita O sea a pesar de que Si a pesar de eso Si hay una cosa clara Pero también hay O sea yo lo acepto Pero también hay una cosa clara Que gracias también a mi trabajo Uno tiene digamos Muchos conceptos Desde lo teórico Desde el estudio De la investigación Más leído Exactamente Porque sería también Lo más mamón del mundo Yo normalmente soy mal hablada Y en la casa soy peor Sí me encanta Porque sería lo más mamón del mundo Yo cuando estoy en mi casa Soy Felipe El otro pues diciendo Y la otra colocada Y tostada Vea se nos acabó el tiempo Pero gracias a esas herramientas Pero gracias a esas herramientas Para terminar Si tenemos que ser honestos también A diferencia de una pareja del común Si tenemos mucho más herramientas De donde agarrarnos Para que esta relación sea Tan funcional como ha sido Durante 11 años No perfecta claro ¿Cierto? Pero si más funcional Que el 90% de las relaciones Porque yo que me enfrento a eso Todos los días Cada día me doy cuenta De cómo las relaciones Y hay que ver Varias veces he querido matarlo Pero sigue vivo Ah no es verdad También ¿Cómo te parece? Las que creen que todo es rosado O los que creen que todo es rosado No, no, no Las cosas hay que nombrarlas Tenemos que ser capaces De reconocerlas De admitirlas Y de verdad que me encanta Porque es esa construcción en pareja Los he seguido mucho Los sigo mucho Veo como Sandra dice las cosas como son Me identifico mucho con ella Y detrás de una mujer También hay un gran hombre Porque siempre es que lo que decimos Detrás del hombre Bueno, si yo creo que Yo creo que debería ser Es al lado O sea, no hay por qué estar Ni atrás ni al lado Al lado Con quién construir Si tengo con quién construir Esto tiene buen futuro Y es ese mensaje también Para estas nuevas generaciones Estos matrimonios O estas relaciones desechables No quiero ceder No quiero entrar No, mejor dicho Van a tener que volver Pipe y necesito consulta Pero ¿sabes qué? Yo no le voy a pagar Ya chica ni yo tanto Que quédese con los colistas Y teniéndole de vecina Pero ahora es que nos va a tocar Nos va a ir a tocar la puerta Ah, no Y a cobrarle todo lo de la otra La otra pues gírele Que el azúcar Ah, pero es que el viaje No me deja plata Ah, ah, ah Amé que tan bonito Vea, amé tenerlos acá Qué pareja Qué familia Qué profesión es Muy difícil Muy difícil Lograr uno Equilibrar tantas cosas En la vida Felicitaciones No, muchas gracias Muchas gracias por la invitación Gracias por la invitación Con trabajo y paciencia Bueno, ahí sí tenía la suquita No, yo no le voy a dar nada Oiga, esta No, pues que el otro Ni al París San Germán Que Neymar Que ahí sabe Gracias por ver el video 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 ¡Gracias!